Un enamorado empedernido de todas las mujeres. Según él, pueden ser rubias, morenas, hasta calvas. Pero la morena sabrosona, Doris Mar y la rubia peligrosa Nancy, harán que se decida por cuál bando se queda. Arriba, mi cuate, Coque Muñiz. Y un aplauso para las bombas sexy, Doris Mar y Nancy. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias, Adiós! Besitos, besitos, besitos. Besitos. Aquí a todos los conozco, así que prepárense porque nos vamos a divertir mucho. Sí, no tenemos mucho de qué hablar. Pero me da que hacer si son niñas, Coque, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Sabes? Primero, me da mucho gusto saludarte, Cristina, gracias por la invitación. Pero es algo muy difícil porque no sabe uno de cuál, lo que sea, ¿no? ¿Cuál lado de tu cuerpo te sientes más caliente en este momento, por ejemplo? Pensalo bien, Coque, antes de contestar. Sí, ¿qué lado de mi cuerpo es más caliente? De la cintura para abajo. Muy bien. Un hombre inteligente. Cada uno tiene un encanto diferente, ¿no? La morena, pues es como más de fuego porque a los hombres nos gustan las morenas, pero... Una cosa, una rubia es el sueño de todos. Mira, mira, hay una cosa que tú dijiste, dice, una rubia siempre llama la atención, no me molesta ser el centro de la atención por mi color de pelo. Tú eres tan boba que te crees que es el pelo lo que te están mirando, niña. ¡No me miran el pelo, chicos! ¡Qué pelo, ni qué ocho cuarto! ¿Cómo es posible? No, sí, el pelo, o sea, es todo un conjunto en la mujer. No creo. Pero empieza desde el pelo, va bajando, va bajando, o sea, es un montón. La última vez que tú viniste a este programa le explotaste la bombita a Andrés García. ¡Ay, sí! I remember. ¡Sí! ¡Qué espanto! ¡Qué bueno que traje repuesto! ¡Very good! Y tú dices que tienes una... ¿Quién ganó? ¡Las mejores! ¡Las mejores! ¡Espérate! ¿Qué haces el árbitro? ¡Yo sé quién ganó! ¡A ver! ¡Yo sí! ¡Yo sé quién ganó! ¡A ver! ¡El del palo, por si imagínate! ¡Estaba feliz ahí! Señoras y señores, volvemos con una disputa entre gemelas. Hay una... ¿Y ustedes creen que a Marilyn Monroe le faltaba un poquitito de sal o de pimienta o de aceite? ¿La conoces a Jennifer Lopez? ¿A Carmen Salinas? ¡Hasta las mejores familias! A ver. Con la peluca rubia van a estar mejores. Esto es lo que te hace falta, mamita. ¡La mamita, la peluca rubia! ¡Sí! ¡La mamita, la peluca rubia! ¡La mamita! De la isla completa de Puerto Rico, la rubia Melisa y la morena Jackie. ¡Arriba niñas con la plumita! La cámara, ¿qué le estaban haciendo? ¿A quién? ¿A él no? ¿A nada? Yo todavía lo quiero más, a Coque. Él sabe elegir. Él es un hombre inteligente, ¿no, chicas? ¡Mami! ¡Mami! ¡Sí! ¡Sí! Coquetearon nomás, pero me estaba diciendo otra cosa, querida. Así que lo coquetearon. ¿Ustedes están comprando el juez? ¡Un solito! ¿Te está comprando el juez? No, jamás haremos una cosa así. ¿Qué te estaban haciendo? Imagínate que cuando ella... Estaban haciendo el pachi pachi. Ella quiere hablarle, cuando le habla, se tiene que parar y hacer así. ¡Coque, coque, coque! Yo le hablo de aquí sentadita, tranquila. ¡Coque, la vida, te quiero un minuto! ¡Es un hombre inteligente! ¡Es un hombre inteligente! ¿Se está pasando la rata? ¿Es un hombre inteligente, querida mamita? Pero yo no considero así. Las rubias, ¿cuál es el símbolo sexual de todo este país? ¿Quién es? Es una rubia. ¿Quién es? ¡A la limón! ¿Quién es? ¡A la sal! ¡Lomensito! ¿Y tú crees que a Marilyn Monroe le... ¡Shh! ¡Es indiscutible! ¿Y ustedes creen que a Marilyn Monroe le faltaba un poquitito de sal o de pimienta o de aceite? ¿Conocés a Jennifer López? ¿A Carmen Salinas? ¡Hasta las mejores familias! ¡Lomensito! 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 ¡Tá nada de rubia! De verdad, de verdad, de verdad, cómo es que las prefieren los hombres, las prefieren rubia, las prefieren morenas y los dos bandos están aquí bien representados, dispuestos a sacar todas sus armas en este enfrentamiento de sensualidad. Y las que... Gracias a todos por haber representado, fíjate bien, haber representado también a la mujer latina. Lo que descubrimos hoy aquí es que no importa de qué color tengamos el cabello, lo que tenemos todas es tremenda salsa. ¡Hasta las viejas! Gracias a todo el mundo por habernos acompañado hoy, que vivamos las latinas, y ven acá, amigo, para que baile con tu madre. ¡Vamos a bailar! 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 Gracias.